Música Cordial saludo es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Mundo Más Noticias A continuación nuestros titulares Un hombre de 64 años fue sorprendido abusando de cuatro menores de edad en una casa en Río Negro En el sector La Inmaculada El sujeto se dedicaba a acosar a estudiantes del sector y engañaba a sus víctimas 15 estudiantes del Carmen de Viboral fueron certificados como guardianes del patrimonio Con el objetivo de promover el turismo local La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas Presentó un listado con los nombres de 70 personas desaparecidas Cuyos cuerpos fueron encontrados e identificados Información regional Nueva ruta de Río Negro a Houston Hombre murió ahogado en afluente Capturan a 14 personas en megaoperativo Estos y otros hechos en esta emisión Hoy con la presentación de Natalia Montoya Música Iniciamos con toda la información contándoles que hay consternación en el municipio de Río Negro Porque un adulto mayor fue sorprendido abusando de cuatro menores de edad Esta persona estaría sindicada de acosar a varias mujeres en el sector Fue capturado en Río Negro un hombre de 64 años quien abusó de cuatro estudiantes menores de edad en el sector La Inmaculada El sujeto habría engañado a las víctimas haciéndolas ingresar a una casa abandonada para abusar de ellas sexualmente Según testigos, el sujeto se dedicaba a acosar a estudiantes del sector Y fue una madre de una de ellas quien declaró que su hija habría sido víctima en repetidas ocasiones de este hombre El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 122 especializada de infancia y adolescencia de Medellín Deberá responder por delitos de acceso carnal violento y abusivo y acto sexual con menor de 14 años Y en otras noticias muy positivas de la región Les contamos que varios estudiantes de instituciones educativas del Carmen de Viboral Fueron certificados como guardianes del patrimonio El pasado 12 de noviembre la Administración Municipal en un trabajo articulado con la Policía Nacional de Turismo Las instituciones técnico-industrial Jorge Eliezer Gaitán, Fray Julio Tobón Betancur y el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral Entregaron a 15 estudiantes de estas instituciones su certificación como guardianes de turismo y patrimonio nacional Contarles que 15 jóvenes de nuestro municipio hoy se gradúan como guardianes del turismo Es un proceso muy bonito que hemos venido realizando a través del tiempo donde los jóvenes han recibido capacitación Sobre el Carmen de Viboral, los puntos de información turística, los referentes turísticos que tenemos en nuestra localidad También hablarles un poco de patrimonio, de todo el tema de la riqueza natural que poseemos en nuestra localidad Y por supuesto donde también se han capacitado en temas como el patrimonio y material de la nación Que es la cerámica que nos hace sentir muy orgullosos Nosotros desde la Secretaría y por supuesto bajo el liderazgo de nuestro alcalde Hugo Jiménez Cuervo Siempre nos hemos esmerado y nos hemos esforzado por abrir esos espacios donde podamos formar a los niños y a los adolescentes Y desde ya empezar a crear el sentido de pertenencia y el amor por el municipio Para la certificación de estos jóvenes fue necesario brindar capacitación en diferentes temas Que les permitiera aprovechar mejor el tiempo libre Generando en ellos sentido de pertenencia para que propendan por el cuidado Y la preservación del patrimonio histórico, nacional y cultural Entre ellas las dinámicas del territorio Desde la coordinación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico Y la Policía de Turismo de la Policía Nacional Venimos liderando una campaña con 15 jóvenes voluntarios Quienes prestan su escolaridad en los grados 11 de nuestro municipio Orientándolos para preservar y contribuir al patrimonio cultural y el turismo de nuestro municipio De esta manera los guardianes que ahora reciben esta certificación Estarán a disposición de cada uno de los propios y visitantes Que diariamente transcurren por los diferentes lugares del municipio Dando indicaciones y acompañando cada uno de los lugares Que hacen parte de la tradición y patrimonio carmelitano Y bajo una estrategia denominada búsqueda inversa La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas Presenta un listado con los nombres de 70 personas desaparecidas Cuyos cuerpos ya fueron identificados La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas La Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Como parte de las acciones enmarcadas en su estrategia llamada búsqueda inversa Presentaron un listado con los nombres de 70 personas desaparecidas Cuyos cuerpos fueron encontrados e identificados Y actualmente están bajo la custodia de entidades del Estado Paulo Cerna, coordinador de la Región Noroccidente de la Unidad de Búsqueda Dijo que en Antioquia Buscan a cuatro familias cuyos seres queridos están incluidos en este listado Se trata de Víctor Julio Heredia Arenas Eric Arrián Gómez Machado Carlevis Robinson Cerna García Y Carlos Mario Cruz Arboleda Víctor Julio Heredia Arenas Nació el 10 de junio de 1951 En el municipio de Fredonia Suroeste de Antioquia El posible lugar de su desaparición Fue la ciudad de Buga En el departamento del Valle del Cauca Donde fue hallado su cuerpo Eric Arrián Gómez Machado Nació el 21 de agosto de 1967 En Medellín El posible lugar de su desaparición Fue la ciudad de Cúcuta En el departamento de Norte de Santander Donde fue hallado su cuerpo Carlevis Robinson Cerna García Nació el 11 de octubre de 1984 En el municipio de San Rafael El posible lugar de su desaparición Fue la población de Tierra Alta En el departamento de Córdoba Su cuerpo fue hallado En la ciudad de Montería Carlos Mario Cruz Arboleda Nació el 15 de noviembre de 1961 En el municipio de Segovia, Antioquia El posible lugar de su desaparición Fue la población de Montecristo En el departamento de Bolívar Su cuerpo fue hallado En la ciudad de Cartagena Las entidades les recuerdan A quienes tienen información Acerca del paradero De los seres queridos O familiares de las personas Identificadas Que se les garantizará La confidencialidad Y que su aporte No será vinculado A ningún proceso judicial Y ahora vamos A un pequeño recuento De otras noticias Que son importantes Para la región del oriente Antioqueña Río Negro Durante este jueves La aerolínea United Airlines Inicia sus vuelos directos Entre el aeropuerto José María Córdoba Y el intercontinental George Burst En Houston Con esta nueva ruta Río Negro Se convierte En la segunda ciudad De Colombia Conectada directamente Con Estados Unidos Ampliando la oferta De destinos internacionales Y reforzando el acceso A los viajeros A ambos países El vuelo Desde Houston Identificado como UA1675 Parte a las 4 y 29 de la tarde Y llega a Río Negro A las 10 y 45 de la noche Mientras que el vuelo De regreso Despega de Río Negro A las 10 y 45 de la mañana Arribando a Houston A las 2 y 38 de la tarde Ofreciendo horarios Que faciliten las conexiones Y el tránsito En ambos aeropuertos San Carlos El cuerpo de bomberos De este municipio Atendió un caso De ahogamiento En el charco Los Chisperos Ubicado a 25 minutos De esta localidad Del oriente antioqueño Según Arnoldo Quintero Comandante de los bomberos La víctima Se encontraba En el lugar De los hechos Junto a su hija Y una amiga de ella Quien se estaba ahogando El hombre se lanzó Al río Para rescatarla Sin embargo No logró salir de nuevo Y se ahogó en el sitio La víctima Fue identificada Como Jimmy Alberto Orbella de Sánchez Y fue hallado Sin signos vitales Cuando los organismos De socorro Llegaron al lugar Medellín El general El general El general William Castaño Comandante de Policía Metropolitana Del Valle de Aburrá Señaló que a raíz De unas denuncias Impuestas por la comunidad Acerca de unas balaceras En la Comuna 13 De Medellín Las autoridades Tomaron las medidas Necesarias E ingresaron A varias viviendas Del sector Y lograron la captura De 14 presuntos Extorsionistas Acusados por los delitos De secuestro Y expresamiento forzado Teniendo en cuenta Que este es uno De los puntos Más turísticos De la ciudad La policía adelanta Acciones para combatir El delito de extorsión A comerciantes Que se le atribuye Al grupo delincuencial La Independencia Y en hechos Del departamento De Antioquia Les contamos Que la empresa De vivienda De Antioquia Viva Lanzó Una convocatoria Denominada Viva Mi Casa Rural Con el objetivo De afrontar El déficit De vivienda rural Según la encuesta De calidad de vida De 2023 Y el Centro de Pensamiento De Vivienda Y Hábitat De Antioquia Viva Lab El déficit De vivienda rural En Antioquia Asciende A 65.257 Viviendas Para afrontar Este problema La gobernación De Antioquia A través De la empresa De vivienda Lanzó La convocatoria Pública Viva Mi Casa Rural 2024 Con el fin De construir Un banco De lotes Para vivienda Nueva Rural Y construcción De vivienda rural Cafetera El déficit Cuantitativo Total Del departamento De Antioquia Es de 137.000 Viviendas De estas 65.000 Viviendas Se requieren hacer En zona rural Es decir Más del 47% Del total Del déficit Hoy 12 de noviembre Hoy 12 de noviembre Por iniciativa Del gobernador Andrés Julián Rendón Queremos Explorar Lotes En zona rural De los 125 Municipios Del departamento Con el fin De poder allí Presentar Alternativas Esquemas De cofinanciación Que nos permitan Construir Más de 5.000 Viviendas En los próximos años Invitamos A todas Las alcaldías A participar De esta convocatoria Que inicia Hoy 12 de noviembre Va hasta el 30 de noviembre La manifestación De interés Queremos que todas Participen Estamos listos Desde Viva Para evaluar Estos proyectos Y finalmente Presentar propuestas De cofinanciación Que permitan Construir Vivienda rural En sitio propio Con la iniciativa Se busca Disminuir El déficit Cuantitativo De vivienda rural En el departamento A través de la postulación De lotes Y predios fiscales De los 123 municipios Y dos distritos De Antioquia Y de propiedad O titularidad De las personas naturales Que el municipio postule Los cuales deben cumplir Con los requisitos De habilitación Para la ejecución De programas De vivienda Adecuada Y accesible La convocatoria Irá hasta el 29 de noviembre Del 2024 Y está dirigida A los alcaldes Y alcaldesas Que deseen postular Lotes rurales Para la construcción De vivienda nueva De igual forma Los ciudadanos Interesados En participar De la convocatoria Deben tramitar Su solicitud A través de las secretarías De planeación Direcciones O fondos de vivienda De su municipio Y hay noticias Muy positivas Para los adultos mayores En situación De discapacidad Del departamento De Antioquia Porque mediante Un proyecto Se realizaron Modificaciones Para el presupuesto Destinado A esta población El proyecto De ordenanza Número 46 De octubre 10 De 2024 Fue aprobado Por la asamblea De Antioquia En el último debate Con 18 votos Positivos Y 3 negativos Este proyecto Busca realizar Modificaciones En el presupuesto General Del departamento De Antioquia En la vigencia 2024 Con el fin De hacer Traslados De funcionamiento De diferentes dependencias De la gobernación De Antioquia A la Secretaría De Inclusión Social y Familia Por un valor De 8.340.419.581 Estos recursos Estarán destinados A la atención Integral De cerca De 309 Adultos Mayores Con discapacidad Se aprobó El proyecto De ordenanza Donde Autorizan La ejecución De 8.340 Millones De pesos Para los beneficios Económicos Periódicos Para 309 Personas mayores De nuestro departamento En tres municipios Amagá Venecia Y Montebello Municipios Que han sufrido Emergencias Por las altas lluvias En estos años Y que se beneficiarán Las personas mayores En situación Con discapacidad Que recibirán 450.000 pesos Bimensual Para el resto De su vida Así mejorando La calidad de vida De ellos Mejorando Las brechas De pobreza Monetaria Y la seguridad Alimentaria De nuestras Personas mayores Los diputados Jaime Cano Y Jonathan Roldán Celebraron El gesto Y compromiso Del gobernador De Antioquia Andrés Julián Rendón Al disponer Los recursos Para ayudar A los adultos Mayores Especialmente En condiciones De discapacidad Es momento De ir A una breve Pausa Comercial En Mundo Más Noticias Al regreso Espera El presidente Gustavo Petro Designó A varios Exjefes Del paramilitarismo Como gestores De paz El gobernador De Antioquia Se pronunció Frente A este tema Pacientes Anticoagulantes Una condición Que permite La prevención De mayores Riesgos Como la muerte Ya regresamos Desde el 2010 En Central Inmobiliaria Te acompañamos A encontrar El espacio De tus sueños Más Que una Inmobiliaria Somos personas Que conectan Con tus necesidades Y te asesoran En arrendamientos Compras Ventas Administración Y avalúo De propiedades Nuestro equipo De trabajo Está siempre Disponible Para atenderte Te esperamos En nuestras sedes Contáctanos Al 310 539 1031 Al 315 692 3818 Hola que tal Frutas y helado Te espera En el Parque Villa Laura En La Ceja Tenemos merengones Fresas con crema Y helado Waffles Capuchinos Café En prensa francesa Y en tortas caseras Negra en vinada María Luisa Red Velvet Zanahoria Queso Almohabana Y tres leches Visítanos en la calle 8A Número 1652 Parque Villa Laura Hola que tal Frutas y helados Somos Hildetec Operadores de alumbrado público En La Ceja Alumbrado público De calidad Con iluminación LED Y de última tecnología Es sostenible Y amigable Con el medio ambiente Estamos ubicados En la carrera 22 Número 1820 Diagonal al teatro Juan de Dios Aranzazu Trabajamos por la modernización Mantenimiento de escenarios deportivos Y alumbrado navideño Utilicen nuestros canales Para sus inquietudes Y soporte Somos más que iluminación Trabajamos por la seguridad Comodidad Y el desarrollo De La Ceja En Coabéjorral Bajamos nuestras tasas de interés Aprovecha Desde el 1.3% En todos los créditos Y para lo que quieras Invierte en tu finca Abre tu propio negocio O compra la casa de tus sueños Aplica en términos y condiciones Campaña válida El 1 de octubre El 30 de noviembre De 2024 Coabéjorral Crecemos contigo Vigila Super Solidaria Inscrita a Pocacop Déjate envolver por la elegancia Y la frescura De nuestras prendas Diseñadas para mujeres Que desean destacarse En cualquier ocasión En nuestra tienda La moda cobra vida Y se convierte En una expresión de tu estilo Encuentra tu próxima prenda favorita Y arma tu look Casual Esporo elegante Con prendas nacionales Americanas y europeas Para complementar tu outfit Tenemos fragancias originales De Victoria's Secret Correas Collares y más Visítanos y deja que tu estilo Hable por ti Estamos ubicados En el centro comercial BBVA Local 107 y 117 Contamos con bonos de regalo Y sistema de crédito Te esperamos En Rodríguez Mayorga Unimos tradición Ética Y compromiso social Para defender tus derechos Con la maestría Y tenacidad Que solo una firma De abogados Forjada en los valores familiares Puede ofrecer Estamos ubicados En el pasaje comercial ganadero Local 108A La Ceja Antioquia Teléfonos 324-685-2027 315-645-4172 Y 317-803-2149 Gracias por continuar con nosotros En Mundo Más Noticias En información de índole nacional Les contamos que el gobierno Del presidente Gustavo Petro Ha designado como gestores de paz A 18 antiguos excomandantes paramilitares El gobernador de Antioquia Se pronunció frente a este tema El gobierno de Gustavo Petro Ha designado como gestores de paz A 18 antiguos excomandantes paramilitares Incluyendo a varios de los máximos jefes Y cofundadores de la AUC Los excomandantes cobijados por la decisión son Carlos Mario Jiménez Macaco Diego Fernando Murillo Bejarano Don Berna Hernán Giraldo Taladro Eber Velosa García HH Rodrigo Tobar Pupo Jorge 40 Rodrigo Pérez Alzate Julián Bolívar Luis Eduardo Cifuentes Galindo El Águila Manuel De Jesús Pirabán Pirata Juan Francisco Prada Márquez Juancho Prada José Valdomero Linares Guillermo Torres Freddy Rendón Herrera El Alemán Eduardo Cobos Tellez Diego Vecino Héctor Germán Buitrago Martín Llanos Ramón Izaza El Viejo Arnubio Triana Maecha Botalón Ramiro Banoy Cuco Banoy Héctor Buitrago Rodríguez El Patrón Y Salvatore Mancuso Este último Ya había sido Designado Gestor de Paz Por el Gobierno En julio 2023 El primer Mandatario De los Antioqueños Expresó Que esta Decisión Es Equivocada Y que Las Víctimas No Han Sido Reparadas Infortunadamente El Gobierno Nacional Sigue Haciéndole Eco A una Premisa Equivocada Y es La de Creer Que la Paz Se Consolida Contemporizando Con el Crimen Y Dándole Nuevas Oportunidades Aquellos Que han Demostrado Muy poco Respeto Por las Instituciones Por la Ley Por los Principios Que quisieron Consagrarse En los Procesos En los Que Ellos Salieron Como Beneficiarios Que es El de La Verdad La Justicia Y La Reparación No Ha Tomado Lugar Ninguno De Esos Principios Precisamente Con quienes Hoy Se Nombran Como Gestores De Paz No Ha Habido Verdad Plena No Ha Habido Justicia Porque Ellos Tienen Por delante Aún Muchos Años De Cárcel Para Pagar Por Cuenta Los Crímenes El Gobernador De Antioquia También Expresó Que Hace Falta La Reparación Integral A Las Víctimas Y Generó Controversia Con Sus Declaraciones Son Innumerables Los Casos En Donde Quedan Evidencia Que Le Hacias De Pablo Escobar Y Estoy Seguro Que Si Pablo Escobar Viviera Este Gobierno También Lo Hubiera Nombrado Gestor De Paz Mancuso Quien Lideraría Esta Nueva Mesa Regresó A Colombia El 27 Febrero Pasado Luego De Haber Permanecido Casi Dos Décadas Extradictado En Estados Unidos Desde Entonces Ha Recibido Un Trato Diferencial Por El Gobierno Que Le Ha Permitido Desplazarse Por Todo El País Asesorando Las Mesas De Negociación Además Por Su En Conocimiento Sobre Los Vínculos Del Paramilitarismo Con El Estado Y En Relación A Este Tema Una De De Las Que Ha Sido Hernán Giraldo Serna Conocido Como Alias Taladro Al Igual Que Otros 18 Jefes Paramilitares De Las Autodefensas Unidas De Colombia Mediante La Resolución 453 De 2024 Ha sido Designado Como Gestor De Paz Con El Objetivo De Contribuir A La Construcción De Paz Y A La Estructuración De Procesos De Acercamiento Con Actores Armados Recordemos Que Alias Taladro Es Considerado El Mayor Abusador Sexual De Menores En El Marco Del Conflicto Armado En Colombia Producto De Sus Violaciones Habrían Nacido Al Menos 60 Niños Y Se Habrían Practicado Decenas De Abortos Su Actuar No Se Detuvo Una Vez Fue Detenido Y Encarcelado Durante Su Estadía En Las Cárceles De La Ceja Itagüí Barranquilla Abuso Sexualmente De Decenas De Menores De Edad La Mayoría No Superaba Los 14 Años Su Modus Operandi Consistía En Que Uno De Sus Hijos En Conjunto Con Su Proxeneta Noral Babasco Eran Los Encargados De Reclutar Menores Para Llevarlas A Las Cárceles Mencionadas Si La Niña O Su Familia Se Oponían Atentaban Contra Sus Vidas Los Delincuentes Hacían Penales Vigentes Que Enfrentarán Los Ex Paramilitares Y En Otras Noticias Les Contamos Que El Juez Primero Especializado De Antioquia Absolvió A Santiago Uribe Vélez Hermano Del Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez Quien Estaba Siendo Investigado Desde El Año 2013 Por Contribuir A La Creación Y Expansión Del Grupo Paramilitar Los Doce Apóstoles El 11 De Noviembre El Juez Primero Especializado De Antioquia Jaime Herrera Niño Absolvió Al Hermano Menor Del Ex Presidente Álvaro Uribe Santiago Uribe Vélez De Los Delitos De Concierto Para Delinquir Y Homicidio Agravado Santiago Uribe Estaba Siendo Investigado Desde 2013 Por Se Señalado De Contribuir A La Creación Y Expansión Del Grupo Paramilitar Conocido Como Los 12 Apóstoles Facilitando Según Declaraciones Del Mayor En Retiro Juan Carlos Meneses Quintero Una Finca De Su Propiedad Para Entrenamiento De Este Grupo Al Margen De La Ley Después De Haber sido Capturado En 2016 En El 2018 Santiago Uribe Obtuvo El Beneficio De La Libertad Y Hoy Cuatro Años Después Un Juez Lo Absolvió De Los Cargos En Que Estaba Implicado Y En Más Noticias Les Contamos Que Continúa La Emergencia En El Departamento Del Chocó Por Eso El Presidente Gustavo Petro Sobrevoló La Zona Para Conocer El Estado De Las Familias Y Personas Afectadas Además Anunció Su Preocupación Por El Cambio Climático En Cuanto A La Inversión Inicial Del Gobierno Nacional En La Problemática Visibilizada Desde Departamento Del Chocó Se Anunció Que Se Entregarán Las Primeras Ayudas El Mandatario Fue Enfático En Decir Que Brindará Acompañamiento A La Comunidad Sobre Todo En Temas De Alimentación Comida Vestuario Y Medicamentos Así Lo Confirmó Este Miércoles El Presidente Gustavo Petro En Su Llegada Quibdó Donde Emprendió Un Sobrevuelo Por Las Zonas Afectadas Por Las Inundaciones Y Luego Encabezarán Puesto De Mando Unificado Para Tomar Decisiones Que Permitan Atender La Emergencia Por Lluvias Que Afecta El País Ayudas Inmediatas Que Es Lo Lógico Lo Obvio Comida Atención En Salud Porque Lo Primero Que Se Produce En Una Tragedia Es Hambre Y Enfermedad Cobijo Pero Lo Que Me Interesa Sobrevanera No Es Solamente Entregar Unas Primeras Ayudas Generalmente La Atención De Desastres En Colombia Ha Consistido En Eso Y No Se Dan Soluciones Estructurales De Más Largo Plazo Para Que No Se Vuelva A Repetir La Tragedia Que La Tragedia No Se Repite No Porque No Vaya Haber Desastres Porque Lamentablemente Los Gobiernos De Hoy Son Gobiernos Para Regir La Crisis Climática Van De Desastres Y Cada Vez Peores Sino Para Garantizar Que Si Se Producen El Ser Humano Quede Protegido El Jefe De Estado Denunció Que El Mapa De Alto Riesgo De Colombia No Existe Y Dijo Que Se Le Encomendó Por Una Ley A Los Municipios A Traves De Los Planes De Ordenamiento Territorial Hacerlo Pero La Mayoría De De Los Municipios De Colombia Y Sobre Todo Los Más Expuestos No Tienen El Dinero Ni La Capacidad Para Resolver Este Tema Por Lo Que Tendría Que Ser Asumido Por La Nación No Al Desfalco Mientras Los Desastres Crecen En Magnitudes Cada Vez Más Grandes Lo Primero Es Garantizar Que La UNGRD No Desfalque Los Dineros De La Nación Que En Emergencia Se Pueden Conseguir Difícilmente La Naturaleza Cada Vez Es Más Fuerte Contra La Vida Este Fue Otro De Los Mensajes Que Entregó El Presidente Gustavo Petro Además Que Actualmente No Se Antico En Nuestra Sección De Salud Les Hablaremos Cerca Del Paciente Anticoagulante Cuáles Son Sus Condiciones Tratamiento Y Prevención Estamos En La Semana De La Conmemoración Del Paciente Anticoagulante Una Oportunidad Para Reflexionar Acerca De Las Personas Que Tienen Esta Condición Sus Consecuencias Y Tratamiento La Formación De Coágulos Es Un Mecanismo Complejo Que Tiene Como Finalidad Prevenir El Sangrado Tras Sufrir Un Daño Sin Embargo En Ocasione La Formación De Coágulos Puede Desencadenar En Un Infarto De Miocardio Infarto Cerebral O Formación De Coágulos En Las Venas O Dentro De Las Aurículas Del Corazón Y En Estos Casos La Administración De Fármacos Anticoagulantes Es Fundamental La Anticoagulada Es Aquella Persona Que Sangre Muy Líquida Y Evitar Formación De Coágulos O Trombos El Paciente Que Se Anticoagula Es Un Paciente Que Tiene Un Riesgo Alto Cardiovascular Porque Presenta Algún Tipo De Patologías Como Arritmias Cardiacas En Este Caso La Fibración Auricular O Algunas Enfermedades Que Se Caracterizan Por Formar Trombos Por E Tromboembolismo Pulmonar O La Trombosis Venosa Profunda Este Tipo De Situaciones Genera En El Paciente Un Alto Riesgo De Formar Trombos O Coágulos En El Sistema Sanguíneo Por Eso Es Que Nosotros Debemos Como Médicos Utilizar Esa Seria De Medicamentos Para Evitar Esa Formación De Trombos Y Evitar Complicaciones Micro Y Macro Vasculares Y La Muerte Obviamente Nosotros Tenemos En Nuestro Cuerpo Una Serie De Que Se Le Coloca Una Prótesis De Características Mecánicas Como Válvula Requieren Ese Tipo De Medicamentos Para Evitar Formación De Coágulos Y Trombos Y Evitar Un Colapso Y La Muerte Las Personas Anticoaguladas Siempre Portan Una Identificación Lo Que Permite En Caso De Accidente O Caída Se Tomen Medidas Más Urgentes Para Evitar Riesgos Mayores La Identificación Paciente Anticoagulado Por General Nosotros Cuando Empezamos El proceso Anticoagulación Que Iniciamos De Manera Intrahospitalaria Después Se va El paciente A casa Con Los Medicamentos Deben De Portar Siempre Una Manilla Que Los Caracteriza De Que Ese Paciente Está Anticoagulado Otros Usan Una Cadena Con Una Placa Que Dice Que El paciente Está Anticoagulado Otros Usan En Su billetera Siempre Recomendamos A Los Pacientes Anticoagulados Portar Una Manilla Finalmente El Profesional Agrega Varias Recomendaciones A Los Pacientes Que Tienen El Tratamiento Anticoagulado Principalmente En Relación A Estilos De Vida Saludable Y Administración Correcta De Los Fármacos Lo Anticoagulados Gastro Erosivos También Recomendamos Al Paciente Evitar Deportes De Contacto Extremo Para Evitar Caídas Porque Generarse Una Caída En Un Paciente Anticoagulado Eso Genera Hematomas Sangrado Y Hace Que El Paciente Ponga En Su Riego Su Estado De Vida Es Importante Que Los Pacientes Que Presenten Heridas Acudan Al Servicio De Urgencias Y Estén Sanos Neurológicamente Y En Relación A Temas De Salud Les Contamos Que Cada 14 De Noviembre Se Conmemora El Día Mundial De La Diabetes La Diabetes Es Una Enfermedad Crónica Que Aparece Cuando El Páncreas No Produce Insulina Suficiente O Cuando El Organismo No Utiliza Eficazmente La Insulina Que Produce En 2017 Esa Enfermedad Causó 4 Millones De Muertes Desde 1980 El Número De Personas Con Diabetes En El Mundo Se Ha Cuadruplicado Se Estima Que 425 Millones De Adultos Padecían Diabetes En 2017 Frente A Los 108 Millones De 1980 Este Preocupante Crecimiento También Es Extrapolable A América Latina Donde Los Datos Hablan Por Si Solos La Diabetes Es La Cuarta Causa De Muerte En Esta Zona Gran Parte De Los Casos Y Sus Complicaciones Pueden Prevenirse Con Una Dieta Saludable Actividad Física Regular Y Un Peso Corporal Normal Además Evitando El Consumo De Tabaco El Tema Para El Día Mundial De La Diabetes 2024 2026 Es Diabetes Y Bienestar Y Antes De Finalizar Les Tenemos Una Invitación Muy Especial Para Este Fin De Semana Para Que Conozcan Un Nuevo Salón De Eventos Ubicado En La Localidad Este Sábado 16 De Noviembre A Las 4 De La Tarde Será El Lanzamiento Del Centro De Negocios Y Eventos Live El Cual Está Ubicado En La Vía La Ceja Rionegro Kilómetro 6.4 El Objetivo De Este Centro De Eventos Es Conectar Con Diferentes Marcas Y Empresarios Del Sector Fomentando Las Oportunidades De Networking Entre Ellos Lina Betancur CEO De Live Espectáculos Comentó Cuáles Marcas Harán Parte De Este Evento El Día De Hoy Es Hacer Una Invitación Muy Especial Para Que Nos Acompañen El Próximo 16 De Noviembre A Las 4 De La Tarde Al Lanzamiento De Nuestro Centro De Negocios Y Eventos Que Está Ubicado En La 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 Ceja Río Negro Kilómetro 6.4 La Idea Que Tenemos Nosotros Con Este Lugar Es Adicional A Tener Un Lugar Propio Para Eventos También Fomentar Y Conectar Allí Diferentes Marcas Y Diferentes Empresarios Del Sector En Esta ocasión Vamos A Tener Marcas Aliadas Muy Importantes Como Por Ejemplo Lácteos San Sebastián Que Nos Va A A A Compañando Con Su Los Encuentran Como Arroba Live Eventos Espectaculos Donde Allí Les Enviarán La Invitación En Este Evento De Apertura Contarán Con Catering Mexicano Coctelería Música En Vivo Degustación De Cerveza Y Quesos Artesanales Lina Betancur Expresó Como Comenzó La Idea De La Marca Live Vamos A Tener La Oportunidad De Degustar Todo Lo Que Llevan Las Tener Un Lugar Donde Confluyen Tanto La Música La Cultura Y Los Buenos Eventos En Caso De Que Estén Interesados En Realizar Algún Evento Y Reservar El Lugar El Número De Contacto Es El 316 7 75 10 45 Y Con Esta Invitación Hemos Llegado A La Parte Final De Esta Emisión De Mundo Más Noticias Recuerden Escribirnos A Nuestra Línea 311 720 70 43 Que Tengan Un Feliz Descanso